Brindo por la República del Ecuador y su pueblo soberano. ¡Por ello, por ello, por ello! Segundo brindis de regol. ¡Por la Gran Yocha del Ecuador y sus altas dignidades! ¡Por ello, por ello! ¡Por ello, por ello, por ello, por ello! ¡Por ello, por 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 ello, y corazones, hace que cada uno de nosotros, cuando retornemos a nuestros hogares del día de hoy, vamos a irnos con la complacencia del deber cumplido, la tarea que ha ennoblecido la mente y el corazón de los mazones para cada vez hacerlos más prósperos y fraternos. Permitidme que incluya en estas palabras el brindis de Milogia Rocafortina. Brindis, dijo un mazón, con mucho tesón, brindo por el aprendiz, compañero y maestro, brindo por la libertad, igualdad y fraternidad, principios de nuestra hermandad, brindo por mi alma sin gracia, brindo por los hermanos en desgracia, brindo por la escuadra y el compás, herramientas que significan rectitud, unión y paz. Y para que este brindis termine en verso, brindo por el gran arquitecto del universo. ¡Fuego! Vamos a brindar con todos los hermanos esparcidos por la tierra, aquellos que requieren de nuestra ayuda urgente, aquellos que han caído en desgracia y que necesitan de nuestro auxilio. Brindemos por cada uno de los hermanos que se adelantaron en su viaja a Ruyente Eterno y que de allá nos están viendo porque saben que algún día estaremos con ellos otra vez formando la cadena de la unidad, brindemos por todos los hermanos esparcidos por el robo terráque, brindemos por los mazones que estamos construyendo un mejor orden diferente. ¡Por todos ellos! ¡Fuego! 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 Se acabó la polvo. ¡Fuego! ¡Fuego!